... setenta y... digo, a las ciento cuarenta y cuatro horas. Entonces, te voy a pedir un favor. Tengo aquí mi teléfono. ¿Quieres mandar algún mensaje? Un saludo para todos los que me escuchan y que pronto estaré con ellos y que no se preocupen que estoy bien. ¿Más? ¿Qué más quieres mandar? Pues decirles que no se preocupe, que todo está bien. Yo confío en la autoridad y que vamos a darle para adelante. Yo sigo pensando que la justicia está por delante. Y la verdad, le pido a mi gente que no se preocupe, que se me iba para allá y vamos a platicar. Y que no se desesperen, que esto es una cuestión legal, que tenemos que luchar. Y tengo fe en Dios y mi base de Santísima de Madalupe. Y allá nos veremos pronto, si Dios quiere. Perfecto, Seme. Probablemente ya no nos vamos a ver hasta que el juez resuelva.